Hola a todos, soy DonPJC y esto es una prueba después de mucho tiempo, que tanto tiempo que no está ni por aquí, aquí está el Tennis World Tour Vamos a hacerle una pruebesilla, a ver que tal está ahora y bueno, vamos a ver si tenemos algo descargando, esto lo podemos eliminar Yes, así que venga, eliminado, sí, para que no haya ningún problema de interferencia y tal, muy bien, Tennis World Tour, aquí está, vamos a ver, me voy a poner los auriculuros Que como siempre, nunca me los pongo, a ver, genial, breakpoint y vamos a ello, sí señor, ahí está, Tennis World Tour Tengo miedo, no tengo mucha esperanza, pero bueno, vamos a ver el juego en línea, vamos a jugar una partida, hace tiempo que no juego, por lo que no recuerdo nada Pero, en fin, vamos a ver antes una cosita, que es exhibición, a ver si están los dobles, o igual todavía no han puesto partido Genial, no han puesto todavía dobles, un juego que a lo mejor me lo he comprado para jugar con mi madre, pues no puedo jugar dobles Porque resulta que no, que no, muy bien, muy bien amigos, muy bien, en fin, juego en línea, vamos a ello Y vamos con partida rápida A ver, a ver, a ver Si no recuerdo mal, vamos a jugar con el que sea, tío, vamos a jugar con Federer, que está OP, ¿no? Supuestamente Entre comillas Esperando jugadores, supuestamente rápido Supuestamente, digo supuestamente, porque la otra vez, la primera vez que lo probé, que lo flipé mucho Pues, fue bastante rápido, y ahora como habéis visto, pues unos 10 segunditos, y acabamos de encontrar El tiempo de carga, supongo que sea un poco más lento de lo normal Pero, también es verdad que estamos en el online, así que es normal que sea un poquito más lento Muy bien, descada con R2, derecha invertida, preferencias de volea Lo de preferencias de volea, no lo he entendido, pero bueno Golpe plano, lo típico, ok Mostrar habilidades, eso está bien, desplazamiento puntería, no hay más nada Y bueno, ahí lo de los consejos, ¿no? Los golpes bajos son menos precisos Si tienen más probabilidad de acabar en la red, bla, bla, bla Vale, ok, continuar, que no le he dado, que soy yo también un poco tonto En fin Vamos a jugar, pues, con un nota que se ha hecho a alguien O le ha cambiado el nombre, o yo que sé Bueno, las animaciones me imagino que no lo han cambiado Porque Federer sigue esperando al otro En vez de ser el que, bueno, en fin No voy a hablar más de eso No recuerdo ni, bueno Increíble Increíble El lag No hay lag, ¿no? Y las animaciones, por supuesto, tienen mucho sentido Increíble Increíble No sé por qué le ha dado así de mal Si no le ha ido al cuerpo realmente Pero bueno, vale Ok, el juego ha entendido que le he dado al cuerpo ¡Uy! Creía que no pasaba esa Vale Muy bien Uf, cómo se me ha ido, gente Bueno, 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 bueno Ya podéis juzgar por vuestra cuenta Cómo va Parece que va bastante mejor, ¿eh? Que la otra vez Aún así, de una forma muy lamentable Esa es porque creo que no llegan ¡Ey! ¿Y esa, tío? ¿Y esa? ¡Esa! Mira Eso me pasaba a mí Que cuando estaba a mitad de pista para subir A mí no me dejaba golpear la pelota Igual no lo han solucionado, gente Porque yo dudo que el compañero Haya sido tan malo como para no darle, ¿eh? Yo lo dudo Corre, 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 corre No llegas, amigo No sé con qué botonera A ver si puedo verlo ahora un momentito Le estoy dando al panel táctil Pero no va lo de las O sea, no puedo mirar En un momento Vale, ok La configuración de botones No puedo mirarla Genial Creo que es con el E1 lo de correr Creo Bueno, ahí se ha hecho un lío el pobre Hemos sacado 192 Madre mía, no lo parece Pero bueno Vale, a ver ahora Pues no corre Ah, red Genial Ha entrado Bueno Detalle que está genial Pues no corre Feder, ¿eh? Aunque le dé L1 O R1 No corre Así que será otro botón, ¿no? Imagino Digo yo Vale, ahí tenía que hacer esta Porque es que Como la llegué a hacer otra vez en diagonal Me la pilla Y eso no puede hacer Federer Aunque parezca que no El nota corre bastante O sea Perfecto Muy bien Pues Juego ganado Ah, no, no Juego ganado no Ventaja, perdón Vale Vamos a intentar tirar con Efecto Que va afuera Que lástima Hubiese molado No me lo creo, tío En serio Da en la red Colegui Really Por cierto Siempre saco a 198 Me lo parece a mí Eso es Lo habéis visto, ¿no? De verdad que le he dado Os lo prometo Os lo juro Esa parte de ahí El juego como que no Es incapaz de darle No sé lo que le habrá pasado Pero bueno Vamos a sacar a la T Y perfecto Muy bien Pues ventaja de nuevo Vamos a ver ahora Qué tal Un saque Y subida Me cago en su prima Vale GR1 Pero a R1 Ya le había dado yo Anteriormente Cuando he estado Cuando me ha estado moviendo De lado a lado Otra vez Venga ya, chaval O sea Le das un poco a la derecha Y ya hace red Estamos hablando Que Federer saca de puta madre ¿Vale? O sea Estamos hablando de eso Que Buenísima, Pablo Culpa mía, ¿vale? Eso es culpa mía O sea No No se puede hacer nada Pero bueno Pasa nada No ¿Por qué se ha ido a la derecha Cuando yo le he dado Bueno, da igual No pasa nada, amigos Hemos perdido Es una prueba Es para que veáis El tipo de golpe Bueno Muy bien, Pablo Te has movido antes De ver la bola Y claro La has liado un poco Fijad las sombras, ¿vale? Siguen igual de malas Que queda vergüenza De que Un juego Es que además Habéis visto ¿Pero qué hace? Vale, vale, vale Fallo mío Fallo mío también No pasa nada Eh, ¿y ese golpe? ¿Alguien me lo explica, please? Madre mía, chaval Si es que parece Que nos estamos cayendo, colega No, pero Se me ha quedado parado Vale, de todas formas Fallo mío Ok No pasa nada ¿Y eso? No la Ni le ha dado No sé muy bien El motivo Igual también es fallo mío, eh No lo sé Y esta vez lo digo de coña O sea, no sé A lo mejor Venga, tío Si es que parece Que no le va a dar Y le da Pero bueno Vamos a ganar el saque Vamos a romperle El suyo también Vamos a tirarle al cuerpo Eh ¿Y eso qué? ¿Por qué? O sea, lo de las subidas Están Ah, o sea Están súper nerfeadas Bueno, desde que salió el juego, ¿no? Porque Es que no 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 va O sea Es que paso de subir Corre, amigo Pero bueno Se queda pillado Se queda muy trabado, ¿vale? Porque ahí le he estado dando a la derecha con tiempo Eh Hola ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me explica ese punto que ha pasado? Porque os prometo que le he dado O sea, no No es coña Eso ha sido Línea, línea, línea Muy justa, ¿eh? Bueno Al centro, chaval Vale, no corras, Pablo Fallo mismo Que no le he dado a correr Pero bueno Me ha ganado el primer miniset No No quiere ir Federer Eh, no va ¿A qué velocidad ha ido? Por cierto No lo sé Igual a 200 Pero no No lo No lo aparenta Ahí ha sido fallo No A 180 A lo mejor ha ido No aparenta que vaya velocidad Ya está Ya está Ahí no podía hacer nada Tenía que haber hecho un globo quizás Pero bueno Nota es altísimo también Porque O se ha pillado O se parece mucho Es que no me acuerdo del nombre Vale, buenísima Me moví a la derecha Yo también soy imbécil Pero bueno ¿Hola? ¿Por qué no me ha golpeado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ha golpeado? Igual ha sido fallo mío, eh Vale, línea Menos mal Uf Me la ha jugado ahí un poquito, eh Vamos a empezar a A repartir al Tontrass 3 este A ver si podemos Paralelo Intento de paralelo Corre, amigo Es altísimo ¿Cuánto mide el campeón este, tío? 2 metros 10, ¿no? Es un gigante Es un gigante No sé ni cómo ha entrado Madre mía Pues ya está Bastante lamentable Lo que ha pasado ahí Pero bueno Pues ya está 40-30 Vamos a ver si ganamos Este también No, hombre, no No Pero ¿qué ha pasado ahí? Hombre, Fede Fin, da igual Venga, dale, cojones Le estoy dando la X Como que Ah, ¿hola? Ahora, chaval Vaya tiempo de respuesta Incómodo, colega Mira, pues Victoria Uno iguales Ah, no Ventaja Perdón Que iban iguales Chaval ¿Qué cojones? ¿Por qué no le has dado, tío? Vale, vale Pues ya está Muy bien Muy bien Falta Vale, ok Vamos Cachis Y ese golpe No había hecho ese golpe Pero ok Ok Vaya golpe Que se ha sacado de la manga Que no he hecho eso Pero bueno Ok O sea, sigue pasando el tema De que cuando tú le das A golpear con un estilo Te saca Pero vamos a ver Eso me fastidia mucho Porque le he dado Y no me ha ido Y como veis La tenía al lado O sea, no es que No es que Le hubiese ido De altura O algo Como a lo mejor Ha sido este caso Que movió un poquito A la derecha O sea, no Es que en el otro Corre Es que se queda Paraísimo El colega Se queda Paraísimo ¿Cómo puede ser eso? Para fliparlo Vale Estupendo Muy bien Ahí está ¿Qué quieres que te diga? Me cago en todo lo cagable Con este juego De mierda No voy a jugar No lo voy a Este juego Yo no lo juego En la vida Así lo digo Venga tío Pero venga ya chaval Me jode un huevo Coño Con R1 apretado Y todo Y como que no Anda ya chaval Más falso No puede ser Tío Y intenta Esto ser realista Además Los cojones Realista chaval Con un público Que Ni existe el público Y unos golpes Lamentables Pero bueno En fin ¿Qué se le va a hacer? Quería probar el juego A ver si había cambiado algo Ya veo que No ha cambiado nada Y si ha cambiado Si ha cambiado Pues no se aprecia Sin cambio Me gustaría pedir Ojo de halcón No me acuerdo Si en este se puede O no Vale Vale Se me ha quedado Parado Federer De todas formas Ahí en el En el último momento Que me ha asustado Bastante Porque digo Ostras Chaval Como entre Falta otra vez Venga Vamos a la T No No me he querido Arriesgar mucho Vale Con lo de la T Pero dale Tío Estaba apretando El triángulo Y he soltado Bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Tío Vámonos Vale A ver Como ya he dicho Me gusta mucho La angulación Que tiene ¿Vale? Eso está guay Pero aún así Si jugablemente Es una puta mierda Línea Qué buena A ver si No sé Pillamos algún mate Molaría Me ha engañado Totalmente A la línea Otra vez Tío Este saca muy bien Me gustaría ganar Pero es que Ante este saque Pero le he dado Tío Ahí le he dado Cojones Ahí le he dado Ahí le he puto dado Tío No me estafes Coño No me estafes Joder Vale Muy bien Ya está O sea Es que Es que vaya Puta mierda Vaya puta mierda No tiene otras palabras Estafa Y puta mierda Eh ¿Para qué vas a correr? ¿No? Federer ¿Para qué vas a correr? Igual Otro día ¿No? Igual Otro día Línea Línea Vale A ver Si lo saque Lo ganamos Y tal Al final Nos queda Lo que ya sabemos Tiebreak ¿No? Supongo Eh ¿Hola? Ahí Ahí se me ha estafado De una manera Flipante Lo digo en serio O sea Igual que Digo Vale A lo mejor No le he dado bien No sé qué Ahí sé Que ha sido Una estafa O sea Me han estafado Joder Se me va muy arriba Tío No consigo sacar bien Ahí Corre Corre Amigo Vámonos Vámonos Ventaja No Iguales Iguales ¿De verdad Iguales? Pues vale Iguales Ah Espérate Que me tengo que mover Otra vez Si quiero sacar En la misma posición Genial ¿Qué? Falta de qué Pero si le daba Si ni siquiera He apuntado Amigos O sea Un saque fácil En vez de que la meta Fácil Mierda Tío Mierda Mierda Joder Pues nada Ha ganado ¿No? ¿O qué? Si ha ganado El colegui Pues muy bien Tío Ha sacado Muy bien En fin Puta mierda Puta mierda Esa es mi opinión He jugado Muy poco Es verdad Pero veo Que no ha cambiado Nada En comparación A lo anterior Si así está el online No voy a jugar Ni siquiera Contra la máquina Y bueno Dobles Se ve que todavía No existe Eso que es Dobles en el tenis Pero bueno Eso es algo nuevo ¿No? Algo innovador En fin Para fliparlo Espero que os haya gustado Obviamente No recomiendo Este juego El por qué Tenéis la crítica De este juego En el canal Os aparecerá aquí En un momentito Y os recomiendo Que veáis la crítica Del tenis world tour Para que sepáis Lo bueno Porque tiene cosas buenas Y lo malo Que tiene cosas Muy muy malas Y cosas que Son tan malas Como por ejemplo La timada Que nos han hecho Que son dignas Para no comprar El juego Ni confiar En estos desarrolladores En fin Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Para fliparlo Tío Para fliparlo Esto es lo único Que se merece El puto juego De mierda Es lo único Que se merece Muchas oportunidades Le da ya Demasiadas A la lista negra Del canal Que no tenía Pero ahora tiene Se lo ha ganado Me ha ganado Pih drama Gracias.